Ok, ok, vale, guay. Ahora ya, bueno, siguiendo un poco con lo que, es verdad que parece que he reincido mucho en pavo, pero es que justamente creo que es con el que más historia tienes, lógicamente. Es como que nuestras historias chocan mucho, inclusive desde tiempos donde la gente no tiene ni idea, bro. O sea, yo siempre lo digo. Yo tenía, bro, 13 o 14 años, porque la cosa es así, bro, no sé si alguna vez, no sé si esto lo sabías, bro, pero yo soy de una ciudad que se llama Lobería. Es un pueblo muy chiquitito, un pueblo muy chiquitito que está como en la zona de la playa de Argentina, como al sur de la provincia de Buenos Aires, súper al sur. Y bro, es un pueblo súper chiquitito, o sea, no son ni 10.000 habitantes y prácticamente no hay nada, es mucho campo, o sea, no es una gran ciudad, nada. Y Papo vive en Mar del Plata. De Lobería a Mar del Plata tenés más o menos dos horas y media, tres en auto. Entonces era como el lugar más cercano para mí para ir a competencias. Era el único lugar donde ya se hacían competencias grandes. Mar del Plata es una ciudad mucho más turística, mucho más grande. Y claro, con Papo, bro, literal, creo que Papo me conoce desde que tengo 13 años, 12, 13, 14 años. Y bro, nuestra primera batalla con Papo fue cuando yo tenía 13 años. ¡Dios! De hecho, muy poca gente conoce esa batalla. Es un 2 vs 2. Es Cacha, Rayo vs Papo, NSH, que era otro competidor de la crew de Papo. Y Rayo era otro competidor de Buenos Aires. Y bro, literal, buscad la batalla y estamos en una esquina de la playa compitiendo a oscuras porque el lugar donde se había hecho el evento se extendió una hora más. Entonces el dueño del lugar salió con el micrófono y dijo, no, no, esto se termina acá. Tug, nos cortó la luz, nos cortó todo. Entonces la final, que era yo contra Papo, lo tuvimos que hacer afuera. ¡Dios! Hostia, pues no sabía que vuestra historia se remontaba tanto. Yo pensaba que el inicio era la Red Bull nacional esta que os enfrentéis en octavos, que gana él y hubo como la polémica del tongo y tal. No, no, esa fue como la primera viral, por así decirlo. Pero la primera primera es esta que te cuento. Si un día querés verla, está muy buena, bro. Sí, sí, me la voy a ver, ¿eh? No, no, yo sabiendo algo. Y aparte vas a ver un Kacha totalmente novato que recién arrancaba y vas a ver un Papo en su mejor versión tecnicera, ¿viste? Cuando Papo rimaba mucho más con tecno y todo, que está buenísimo. O sea, tiene, de hecho creo que tiene como dos o tres réplicas. ¡Hostia! Dura como 15 minutos la batalla. ¡Joder! Y no, muy lindo recuerdo, bro. De hecho tengo más recuerdos, bro. Tengo cada historia con Papo. ¡Joder! Sí, 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 ya veo que iba más de lo que pensaba. Y la última, de hecho, que era lo que te iba a preguntar, fue esta temporada que ya era en plató, que ya era puerta cerrada. O sea, os tocó a vosotros dos en la última batalla. O sea, la verdad es que era un poco historia de película, ¿eh? Me refiero. Después de toda vuestra rivalidad, os toca en la última batalla de la fecha, en la que tú estabas como jugándote el descenso, y él estaba jugándose el campeonato, me refiero. Amigo, ¿cómo cojones va a ser así? Todas las veces que nos hemos cruzado son veces donde jugamos algo importante. ¿Te das cuenta? Nunca fue así como de, ah, da igual. Sí, sí, sí. La mayoría de las veces, y si no es una instancia importante, pasa algo épico igual. Claro, claro, claro. O sea, sí. Es que si no es ya por los resultados deportivos, es por la rivalidad, en plan, o por algo. Es por lo que pasa en esa batalla. Sí, bro, totalmente. Qué loco, ¿no? Y en esa batalla, tío, porque recuerdo que fue una batalla en la que yo estaba como persona en plan, ¡buah! Aquí subo que irán a muerte porque el Katsa se juega a descender, Papo se juega al campeonato, no sé qué coño pasará. Tú saliste a hacer freestyle. Sí, bro. Y yo siempre lo digo, bro, ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir. Yo, honestamente, bro, siendo muy honesto con vos, yo me sentía mal ese día, bro. Me sentía, no sé, me sentía desmotivado, me sentía cansado de las batallas, venía con unos problemas personales, y viste, cuando no te da la cabeza, bro, no te da. Ni siquiera, no es que no te dé para rimar, no me daba para insultar a alguien, bro, ¿entendés? Estaba tan en un mood de desacuerdo conmigo mismo, de cosas que me pasaban así como más internas, que te juro por Dios, bro, no fue algo que yo planeé, no es que una semana antes dije, ¡ah! ¿sabes qué? Me voy a subir a tirar freestyle. No, no, te juro que no, bro, te juro que no. Y nunca fue con intención de perjudicar a nadie o de ayudar a nadie. Al contrario, el más perjudicado de última fui yo, porque yo me acuerdo que Hate me cayó y está bien, no pasa nada. Yo lo único que hice fue como rimar con cómo me sentía en ese momento, por eso si ataqué fueron muy pocas veces, fue más freestyle que otra cosa. Creo, si no recuerdo mal, el formato lo seguí igual. Y fluyó así, bro. El resto es historia, ¿no? El resto pasó lo que tenía que pasar, pero hasta de esa manera fue algo épico también, porque no fue algo que la gente esperaba, ¿no? Nadie se esperaba eso, creo. No, 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 yo creo que no. Yo de hecho esperaba la batería más sangriente de la historia de ese tío. O sea, que vamos, pero que fue algo natural de que te sentías mal. No fue, o sea, las salvadorías de que sí lo habías hablado, de dejarte perder, de que se me papo, no sé qué, nada. No, no, para nada. Nunca, nunca lo hablamos, de ninguna manera. Y no sé, de todas maneras también recuerdo con cariño esa batalla. O sea, me acuerdo haberla disfrutado dentro de todo lo que estaba pasando. Y es loco porque ahí sí ya nos llevábamos bien con Papo. Pero como te digo, no tiene una relación directa con eso. O sea, si me hubiese llevado mal, te juro que hubiese sido probablemente lo mismo. Pero ya estábamos como en otra etapa de nosotros como personas. Entiendo. Es que yo lo que he visto, bro, siento, te lo digo ahora que cada vez que veo a uno de ellos, tipo, no sé, hace un tiempo lo vi a Papo, etcétera. Siento que todos maduramos mucho, bro, y también está buenísimo, ¿no? Porque es parte de la vida, ¿no? O sea, nos vamos haciendo más grandes y es lógico. O sea, qué bueno que sea así. Siento que todos, o podría decir en su mayoría, cambiamos para bien. Entonces eso nos ayudó a entendernos más como personas también. Pero también es un poco lo típico de que, vamos a ver, yo creo que todo el mundo ha tenido alguien con el que, con 18 años, con 17 años, con 19 años, se ha llevado mal y después cuando cumples 25, 26, cuando estás tal, lo piensas y dices en plan, bah, si es que eran cosas de niños, de, ¿sabes? Que no eran problemas reales. No es que alguien haya venido y haya pegado a otro y haya hecho una cosa. Son cosas... Y con el tiempo te das cuenta de eso. A mí me ha pasado también muchas veces. Y, ¿sabés qué, bro? Creo que esto está bueno. Porque capaz que nosotros ya lo tenemos como claro, ya pasamos por eso. Pero probablemente hay muchos chicos, más chicos, viéndonos y todavía ni siquiera han pasado por eso. Y hay algo que hace mucho, que hace poco, perdón, empecé como a aplicar, bro, que es como, por ahí es medio, va a sonar medio filosófico, medio como ya entrando introspectivamente, ¿no? Pero ya voy a parecer réplica, pero lo que voy es que, como hacerse la pregunta a uno mismo, ¿no, bro? Y decir, che, ¿tengo alguna conversación pendiente con alguien, no entiendes? O sea, no sé, te pongo un ejemplo. Yo hace como, no sé, dos años creo, había estado con una chica, ¿no? Algo súper casual, vamos a decir. O sea, no fue algo como relevante ni para ella ni para mí, pero como que tuvimos algo, ¿no? Y me acuerdo que, no sé, yo por X motivo había desaparecido sin dar muchas explicaciones, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y como que dos años después, bro, me cruzó esa chica, o mejor dicho, le mandé un mensaje y le dije, che, vos sabés que creo que estuve mal con vos en esta, en esta, esa vez que pasó tal cosa, ¿crees que nos podemos juntar a hablar? Porque mirá, no es por nada en especial, pero como que lo analicé y me gustaría pedirte disculpas, no sé qué. En fin, para no hacerte la historia larga, la chica me dijo, sí, obvio, me encantó. Me encantaría hablar sobre eso, no sé qué. Nos juntábamos, nos tomamos un café. A lo primero fue la conversación más incómoda del mundo y terminé matándome de risa con esa chica y ahora es amiga mía. Que igual. Por ejemplo, ¿no? A lo que voy, bro, es que siempre tenemos alguna conversación pendiente con alguien, bro, que decís, uh, aquella... Y está bueno saber reconocerlo, bro, está bueno saber reconocer y decir, uh, aquella vez la acabé. Sí, y que hay que tragarse el orgullo a veces, ¿sabes? Y para hacer las cosas bien. Exacto, bro. Total, total, qué bueno. Gracias.